Vuelve Armando Benedetti al ruedo por otro caso de corrupción. Y aquí se lo contamos. Sí, señor. La Corte Suprema de Justicia abrió este viernes una nueva investigación contra el embajador de Colombia ante las Organizaciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Armando Benedetti. El poeta lírico Armando Benedetti. Y dos ex congresistas por un caso de corrupción que involucra a una compañía del empresario Euclides Torres. También ya famoso en este gobierno, Petro, el señor Euclides Torres. De manera que, un aplauso para la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias por esos aplausos. La sala de introducción del alto tribunal investigará a Armando Benedetti, quien fue la mano derecha del presidente Gustavo Petro durante su campaña, y a los ex congresistas Tatiana Cabello del Uribista Centro Democrático y Efraín Torres del partido de la U. Un embajador, allá en Roma, y dos ex congresistas. Muy bien, por la Corte Suprema de Justicia. Abro comillas. La investigación se abre por los presuntos delitos de concierto para derinquir, cohecho propio y enriquecimiento ilícito de servidor público. Este último solo para el ex senador y actual embajador Armando Benedetti, el poeta, el hombre del lénzico fino. Cierro comillas. Esto lo detalló la Corte Suprema en un comunicado. También agregó que, abro comillas, los hechos investigados están relacionados con supuestas maniobras desplegadas desde el Congreso, al parecer, para beneficiar a la empresa Symmetric S.A., de propiedad del señor Euclides Antonio Torres Romero, vinculado al escándalo de la financiación ilegal de la campaña del presidente Gustavo Petro, con un requisito para la obtención del permiso para portar armas. Cierro comillas. Según el tribunal, con este favorecimiento se logró, al parecer, aprobar una ley en el Congreso en el 2012, con la que se, abro comillas, implementó el Certificado de Actitud Psicofísica para el Porte y Tenencia de Armas. Cierro comillas. Pero, ¿quién es Euclides Torres? Aquí se lo contamos. En septiembre del año pasado, Nicolás Petro Burgos, primogénito del presidente, reveló que Euclides Torres, empresario de Barranquilla, era quien financiaba la campaña de su padre. Palabras de Nicolásito Petro Burgos. Este mechudo que no trabaja, pero que quiere tener mucha plata, plata fácil, y por eso está metido en serios problemas precisamente con las autoridades, con la fiscalía. Abro comillas. Cuando nos transportábamos para los eventos, siempre iba el hoy senador Pedro Flores, Entonces, él y yo hablábamos de la financiación que Euclides financiaba, cierro comillas. Esto lo expresó Petro Burgos durante una diligencia que tuvo lugar el pasado 2 de agosto, antes de ser llamado a juicio y de romper su colaboración con la fiscalía. Esto fue cuando él estaba dispuesto a colaborar con la fiscalía. Después se nos torció, luego de la visita que le hizo su papá en su apartamento en Barranquilla, donde supuestamente hablaron de temas familiares. Mentira. Hablaron de que él desmintiera lo que estaba diciendo, valga la redundancia, y que ya no colaborara con la justicia. Porque, lógicamente, iba a salpicar a su papá. O ya lo tiene salpicado, pues. Esta financiación, al parecer, es ilegal porque no la reportaron ante el Consejo Nacional Electoral, CNE, según el hijo del mandatario. Petro Burgos aseguró que Benedetti, que fue embajador de Colombia en Venezuela, siempre le reclamaba a Petro, en su presencia, que era Euclides el que estaba financiando los eventos. Euclides Torres, según una investigación del medio digital La Silla Vacía, es un empresario. El hombre lidera un clan encargado de ejecutar concesiones de alumbrado público en 15 municipios del país a través de un camuflaje empresarial. Sí señor, Armando Benedetti, el poeta, al ruedo nuevamente por otro caso de corrupción. Y aquí se lo contamos. Yo soy Amaury Pérez Banquet y me encuentro originando desde los estudios centrales de Editorial Trocasa, aquí, en el corazón de Cincelejo Sucre, Colombia. Chao, chao. Y no es nada que ese Benedetti se emborrache y comience a hablar con su lenguaje lírico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!